Hagamos esta aburrida funda de teléfono interesante. Después de cortar el papel al tamaño de la funda del teléfono, simplemente lo pintaré con mi color favorito. Por cierto, ¿cuál es tu color favorito? Tan pronto como los colores se sequen, empezaré a dibujar en él. Lo que venga a mi mente, lo dibujaré al azar. Lo terminaré con una cita motivacional. Y luego solo haré un recorte para la cámara y el flash. Y finalmente lo colocaré en la funda así. Y voilà, nuestra elegante funda de teléfono está lista.